El Bossa Nova, situado a solo 700 metros del centro de bucios, alberga una terraza con piscina y vistas espectaculares al mar y ofrece habitaciones con aire acondicionado, así como un desayuno buffet diario. Las luminosas habitaciones presentan grandes ventanas panorámicas, ofrecen vistas al mar y a la piscina e incluyen balcón o patio, televisión LCD, minibar y baño amplio con dos lavabos. Cada mañana se sirve el desayuno en la sala de desayunos. El Bossa Nova se halla a 1,2 kilómetros de las playas de Ferradura y Tartaruga, a 10 minutos a pie de la playa de Armasao y a unas 6 calles de la famosa Ruadas Pedras. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.